En la Ciudad de México, 12 organizaciones criminales se han apoderado de las calles de la capital del país. Son los responsables de numerosos homicidios, secuestros y extorsiones. Gritan en la calle que somos malandros, que el perro en el barrio la pasa cantando. El freestyle en el cuarto siempre anda sonando, y el flow como siempre en el beat retumbando. Gritan en la calle que somos malandros, nacer en el barrio la pasa cantando. El freestyle en el cuarto siempre anda sonando, y el flow como siempre en el beat retumbando. 3 puntos, 2 líneas, el perro en la bocina, nacer en el tablero puliendo la buena vibra. Escuchamos por el barrio que pide nuestra cabeza, pero es que lo dicen los que no sirven de presa. Sentado meditando que mierda les interesa, riéndome a la vez no saben lo que les espera. Critican mi vestir que puedo lucir muy fresa, la ropa no hace la calle ser bien lo que es la faena. Perros contra gatos intentando ser gigantes, el pedo es que no tienen sangre fea para tirarle. He tenido polvo en casa, las armas para ser muy transa, no es que tenga miedo de eso, es que no necesito hacerlo. Yo engaño mi persona para tener puestos los huevos, recuerda que en el barrio pa chingón, chingón y medio. Esto no es tiradera, tómalo como consejo, hay mucho fanfarrón que no conoce el respeto. Critan en la calle que somos malandros, Nacer en el barrio la pasa cantando. El freestyle en el cuarto siempre anda sonando y el flow como siempre en el beat retumbando. Están en la calle que somos malandros, el perro en el barrio la pasa cantando Freestyle en el cuarto siempre anda sonando, y el flow como siempre en el beat retumbando La poncho y me fleto, me la paso contento, no me junto con pendejos que se cargan pa' dentro Marihuana es mi aliento, 321 represento, de estas calles donde te falta el aliento En que sería el perro otra vez, sacando una rola cada mes, me vale verga si eres un pendejo y no me crees Representando la banqueta, escribiendo pura neta, me falta mucho para cumplir esta meta Yo voy por el billete, el jefe dice que me flete, hace tiempo que deje eso de ocupar el cuete Checa flow de barrio, soy malandro no sicario, en el barrio la bota se fuma del diario Ten cuidado contrario si te metes en el vecindario, que la muerte no respeta horario Que soy criminal, sin oído al penal, sigo ahorrando para poder pagar la fianza carnal Están en la calle que somos malandros, el perro en el barrio la pasa cantando Freestyle en el cuarto siempre anda sonando, y el flow como siempre en el beat retumbando Están en la calle que somos malandros, nicer en el barrio la pasa cantando El freestyle en el cuarto siempre anda sonando, y el flow como siempre en el beat retumbando Ah, perro 321, con el nacer otra vez Ah, checa perro, esta rola va de nuez Ah, llegó el verdadero, desde el verdadero Ojez de récord Pushproducción Ah